Muy buenas noches a todos, nuevamente estamos en Pink Sauce TV y atendiendo lo que mis lectores querían, vamos a hacer un Teletop especial con los 10 formatos más desgastados de la televisión colombiana. Aclaramos que no necesariamente todos los formatos son producidos u originales de los tres canales nacionales, pero su emisión repetitiva, su no la capacidad de innovación o lo monótonos que se han vuelto los han hecho merecedores de este lugar. Para elaborar esta lista, hace más o menos un mes hicimos un breve sondeo por Twitter y después de computar los votos, los 10 más votados ingresaron a esta en ingrata lista. ¡Comenzamos! En el puesto número 10 tenemos a los cuentos de los hermanos Grimm, Canal Caracol. ¿Sabe usted que lleva viendo esto cerca de 30 años en un bucle eterno de tan solo 47 programas? Por si no lo sabía, el vulgar relleno matutino de Caracol en los fines de semana es una serie de dibujos animadas realizada por la compañía Nippon Animation y que fue emitida entre los años 1987-1989 en Japón. El problema es que ahí se reduce la propuesta televisiva del canal del Molusco en cuanto a televisión infantil se refiere y con el tiempo uno termina saliéndose de memoria hasta la canción del opening y no es un halago. En el puesto número 9 tenemos a La Noche del canal RCN. Cuenta la leyenda que había una vez hace poco más de 20 años un formato periodístico que iba a ser la punta de lanza del entonces naciente canal RCN en el género de opinión. Contaban con una muy buena nómina en sus comienzos, pero luego todo se redujo a Claudia Gurizati al frente del programa y luego vino su pesada línea editorial que se volvió tan panfletillo político que llegó a aburrir al respetable. Aunado a ello, la cada vez más dilatada franja de telenovelas y reality del canal de las tres letras rodó y rodó y rodó el programa horarios cada vez más imposibles. Igual no nos perdíamos de nada. Era y sigue siendo una perorata infumable que les hace merecedor de la novena plaza del conteo por muy estrecho margen. En el puesto número 8 tenemos a Caso Cerrado, Canal 1. Si hay un caso abierto en nuestra televisión es el inmamable formato de Telemundo donde la doctora Polo resuelve, entre comillas, los más sobreactuados y rocambolescos casos de los actores varados de Latinoamérica entera. Si, lamentamos decírtelo, todo en este programa es actuado. Hasta una Miss Colombia salió como extra con parlamento de esta mamarrachada que primero emitió Caracol y luego recaeló en el 1 en la infame franja de la tarde. Lo sentimos, pero en el juicio de este listado hemos dicho octavo lugar. En el séptimo puesto tenemos a Día a Día, Canal Caracol. En líneas generales, el programa matutino de Sofa está mandado a recoger desde hace mucho rato. Muy a pesar de que sus rivales de horario tienen casi el mismo esquema propio, por ejemplo el desayuno de RCN o acá entrenos en el 1, el de Caracol no pasa a ser casi la reunión de tres señoras huecas hablando chachara por varios segmentos. Sabemos que no lo sacan del aire porque una de sus presentadoras es la esposa del director de entretenimiento del Canal del Molusco, pero el formato es un ladrillo infumable. He visto conversaciones más inteligentes en la sección de manicure de una peluquería. En el puesto número 6 tenemos a Sábados Felices, Canal Caracol. Sí, lo sabemos, meterse con el programa Sacrosanto de los sábados puede sonar herejía, en especial a las focas de la bodega de la floresta. Pero no nos llamemos engaños, los cuentachistes ya no dan risa. Los personajes actuales reflejan un evidente cansancio y solo se mantiene al aire porque RCN y el 1 no han encontrado cómo hacerle una competencia sustentable. No, el show de las estrellas nunca lo va a hacer. Las parodias a los realities o telenovelas del mismo canal son ya innecesarias porque las mismas son unas payasadas en sí mismas. Tal vez la idea es que llegue al medio siglo al aire para decir que se puede vivir del rating por inercia. En el quinto lugar tenemos a Guerreros, Canal 1. La versión criolla de Esto es Guerra y que surgió con el reboot del canal público, sigue en sus pantallas desde hace casi dos años con breves intermexos con niños como los guerreritos, pero con la misma mecánica aburridora. Este desafío indoors ha visto entrar una y otra vez a sus participantes en medio de sus disfrutas libreteadísimas y en una emisión de dos infinitas horas de lunes a viernes que se sienten más interminables que un partido de supercampeones con bar. En el cuarto lugar tenemos a La Rosa de Guadalupe, Canal RCN. El formato de unitarios de Televisa repta en nuestras pantallas nacionales con sus tramas absurdas, actuaciones delirantemente mediocres y que solo le sirven al canal de las Américas para rellenar horario. Es eso o la branja de colores. Sentiremos la brisita de la Virgen Guadalupana el día que por fin esta basura salga del aire. En el tercer lugar la medalla de bronce se la lleva El Chavo del Ocho, también del canal RCN. Otra producción mexicana que está en mora de salir del aire es la comedia que tiene más personajes chupando gladiolo que las cifras de audiencia del canal donde se emite. Cuenta la leyenda que si quisieran hacerle un daño enorme al canal de las tres letras, con extraviarle los DVDs de la comedia hecha espíritu lo lograrían. Y de hecho, Caracol se llevó el resto de sketches del humorista mexicano para emitirlo casi en el mismo horario. Vamos, lo que se dice, televisión de calidad. El puesto número dos va para las telebobelas turcas de los tres canales. A ver, ¿qué le hemos hecho nosotros a los otomanos para que se desquiten de esta manera tan infame? Exportándonos sus telebobelas lacrimógenas a morir como Fatmagul, aburridas como intriga, el secreto de Ferijá, tormenta de pasiones, alas rotas, la señora Faciletti y sus hijas y demás que son impronunciables. O infinitamente largas como el IF. Televisión preferida por cachifas, desempleados y gente inmunda y merecedora de la medalla de plata de este listado. Antes de decirles el primer lugar del conteo, es justo hacer un bonus track con los concursos de cantantes de los canales, en especial los privados. Sea que emiten a un cantante como yo me llamo o que opriman un botón para girarse como en la voz en sus infinitas versiones o para ascender al participante como en a otro nivel o que creen que tiene algo especial en factor X, XS, XF, la batalla de las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Idol Colombia o se busque intérprete. Todos han fracasado en desarrollar carreras musicales sustentables y exportables de sus ganadores. Drop the mic. Y el puesto número uno de este listado va para el desafío del canal Caracol. El reality de supervivencia de la floresta acusa en su decimosexta temporada consecutiva el desgaste de la fórmula que otrora les hizo líder indiscutible. A fuerza de meter tantos equipos en competencia, la mecánica del juego se ha vuelto aburridísima forzando a ver tres veces la misma hijueputa prueba para desgaste de los equipos participantes. Además, nada es más soporífero que ver a la señora que deliraba contener en sus manos el sobre como la actual presentadora de un formato que ya debería dar el paso al costado y terminar su historia, apagar su llama e irse. Pero seguramente Sebastián Martín no va a seguir volviendo esto una pelea de gatas apenas las cifras de audiencia tiendan a la baja. Y bien, con ello hemos culminado nuestro Teletop. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y nos espero muy pronto con más contenido en Pinsaos TV. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!